Rade Rade Gaurasanga, saludos desde Sri Radakunda, en el camino del Parikram de Govardham. Estamos esperando el segundo rickshaw, hoy arrendamos un rickshaw para viajar un poco más cómodos y un segundo rickshaw que viene con todos los vegetales cortados y todo preparado desde el día de ayer. Vamos a hacer full Parikram a Govardham y bueno entregar todos los todos los vegetales que podemos que hemos comprado a las vacas de la calle y seguramente algunos monos también van a disfrutar de la fiesta en este momento estamos esperando el segundo rickshaw porque tenemos dos, uno para viajar y uno para los vegetales. Estamos esperando y pronto llegamos a comenzar el Parikram de Govardham, este camino es Parikram de Govardham, este camino es Rade Gaurasanga. Así que, como pronto lo podemos, la fecha para las cerdas comenzará y estamos muy contentos de estar aquí y contentos de tu apoyo, de ver los videos, de compartir y de los que han estado enviando algunas donaciones como apoyo. Tengo que darle un saludo a Saki Dasi, a Heim Krishna Dasi por el apoyo para este Goseba de este día bendito que es 22 de abril de 2022. Muchas gracias por su apoyo, mil bendiciones van hacia ustedes, Rade Rade. Vamos siguiendo entonces el rickshaw que va allá, ese que está ahí, justo ahí, lo vamos siguiendo que está cargado de vegetales, todos cortados ya, listos para darle a las vacas de aquí del Parikram a Govardham. Un servicio excelente, altamente auspicioso, que estás tú celebrando aquí en el canal conmigo, con todos nosotros. Y por lo demás, hacer el Parikram a Govardham es infinitamente auspicioso para nuestro desarrollo, para nuestro trabajo espiritual y alimentar a las vacas de Krishna, bueno, ¿qué puede ser mejor que esto? Gracias. Gracias por ver el video 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 And well, of course, it's not an official explanation, but maybe are the souls who are living in the holy dam, but they are making so big apparats or sins that they reborn here to burn the karma in the body of a monkey or dog or a pig and then will reborn as a human being to keep Bajan all possible, maybe. Gracias por ver el video 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 transported Gracias por ver el video Gracias por ver el video ?- check out he's opening space for him so we have arrived at our final destination here in Goshala in the second part of the Parikram of Govardhan and whenever we have some vegetables we bring them here to give them to the Khrushna is a sacred service, not only because we are helping our younger brothers in the body of a different animal all of us in our 8.400.000 species of life, approximately, of the bodies that we have lived we have experienced at some point, or at some point, the body of a monkey, of a dog, of a cat, of a toro, incluso insectos y de árboles. Es por eso que es importante para todos nosotros desarrollar compasión con nuestros hermanos menores y una de esas formas es obviamente no comiéndonos a los animales siendo vegetariano, ser vegetariano, compasión es el comienzo del desarrollo espiritual, el amor y por qué no traer alimentos para ellos ofrecerlos con cariño tal como ofrecemos alimentos a nuestros invitados amigos familiares también lo podemos hacer de forma desinteresada para las vacas de aquí del sagrado Mahadam Brindavan todos nosotros hemos estado cruzando millones de seres en nuestra samsara en nuestra samsara hemos cruzado diferentes diferentes seres y por supuesto todos nosotros hemos tenido un cuerpo de carne en algún momento así que para desarrollar compasión y amor podemos empezar por servir nuestros hermos pequeños hermanos y hermanas como pueden ver ahora bien, con estas imágenes terminamos aquí en el centro de la iglesia y nosotros estamos ofreciendo todo tipo de bendiciones y nosotros podemos hacer cosas pequeñas para hacer feliz tantos hermosos, como pueden ver hermoso, hermoso Seba muy bien, con estas imágenes terminamos aquí el servicio de este día bendito Go Seba aquí, Parikram a Govardham muchísimas gracias a Jaim Krishnadasi y a Shaky Dasi por apoyar y por hacer que este Seba sea realidad muchísimas gracias, bendiciones mil desde Govardham, las tierras sagradas para ustedes para toda mi Goura Sangha también grande, un gran saludo con mucho amor desde acá, desde las tierras sagradas de Brindavan Govardham, Radha Kunda y ya nos encontramos en la próxima transmisión puedes tomar parte del próximo Go Seba que viene en aproximadamente tres semanas desde este momento toma parte con una pequeña donación para hacer este Go Seba un éxito gracias a todos por ver, por apoyar el Go Seba y nos vemos en el próximo por favor suscríbete, like y comenten dale click a me gusta, envíalo en tu red social comparte esto para ayudar y motivar en diferentes países la ayuda a los animales que están en necesidad y también suscríbete a Go Goura Sangha esa es una gran ayuda y servicio también que puedes hacer muchas gracias, Rade Rade, Rade Shia gracias gracias gracias